La Virgen está lavando y pendiendo en el romero Los pajaritos cantando y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus aleños son de oro En peñe de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Dos peces en el río por ver a Dios nacer Por ver a Dios nacer Por ver a Dios nacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!